...Atlántico, Miguel Vergara, secretaria de Planeación Digital, debe conocer a Miguel Vergara, al dedillo, al dedillo, el POP de Barranquilla, y la doctora Luz de González debe de conocerlo porque ella fue secretaria de Planeación Departamentaria y fue una de las que tuvo que ver con el POP del área metropolitana cuando estuvo en varias oportunidades de gobernador encargado. Pero lo peor aquí del caso es que la doctora Luz de González dijo que ella no puede ir, no puede ir a esa reunión, está comprometida, está comprometida, me imagino que está dando plaza porque está estudiando algo que tiene que ver con cuestiones de gobierno, de alto gobierno, de administración pública, este tipo de cosas que siguen preparándose para ser una buena dirigente política en el municipio de Zuley y el departamento del Atlántico, pero estos temas, lamentablemente que tenemos a la doctora Luz de González, que está también formando parte de este conversatorio que es uno también de los impulsadores que se va a realizar en la sede de Punto Viven y está en Soledad, hablar del POP de Barranquilla, que el POP de Soledad le ha mamado la idea. ¿Usted habló, escuchó algo que habló del POP de Barranquilla? El POP de Barranquilla fue presentado en el Consejo Distrital, de inmediato empezaron las querellas, las quejas empezaron por las inconsistencias que en él se presentaban, de tal manera que ha habido foros, ha habido reuniones, ha habido ruedas de prensa, ha habido declaraciones de parte de los concejales, de parte de los dirigentes de la Secretaría de Planeación Distrital, en fin, todo el mundo ha hablado y ha escrito y ha aparecido en la prensa, en el periodico Leraldo y la Libertad, sobre todo, ha brindado páginas enteras y columnas para hablar del POP de Barranquilla. Recuerdo que aquí en este programa, periodistas de línea, yo he venido insistiendo que por qué lo que estaba haciendo Barranquilla no lo hacía el municipio de Soledad, que revisara el POP de... ¿Pero qué lo va a hacer? Permítame, porque allí alegremente la directora de Planeación, la Secretaría de Planeación dijo que la plaza de Soledad, la histórica plaza de Soledad, la plaza de San Antonio de Padua, iba a ser una cipote plaza, monumental plaza, que iban a tumbar todas las casas esas que estaban allí. Y hay un primer impedimento. Pero ese es el tema de infraestructura. Por eso, pero hay un primer... No, 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 si no hay un cambio del POP, ¿cómo pueden hablar de eso? Por eso, pero por eso le estoy diciendo, y hay un impedimento, es que la casa materna y paterna del señor alcalde la han remodelado dos veces, lo que quiere decir que no la van a tumbar en el momento que lleguen a querer hablar de ese tema. Pues así como ese caso, han surgido otros, y no sé por qué tardíamente está el Consejo Municipal de Soledad y la Administración Municipal nombrando a sus delegados para ir a hablar sobre el POP de Barranquilla. No, los delegados, ellos los invitaron. Lo que yo miro y lo que veo claro es que, ¿será que estarán esperando que hagan el POP de Barranquilla para hacer un corte pega? ¿Será que quedan, a la tarde, mi estimado arquitecto Andrés Sanper, ¿cuál es el verdadero propósito de este conversatorio, de este seminario, charla que usted va a realizar en el municipio de Soledad para hablar del POP de Barranquilla? Buenas tardes. Buenas tardes, damarles, para todos los que te escuchan en el municipio de Soledad. La intención de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Capítulo Oriente es la de iniciar una serie de conversatorios en el municipio en aras de que la comunidad se entere cuál es la intención real del plan de ordenamiento territorial distrital del municipio de Barranquilla y su incidencia en el área metropolitana. Nosotros queremos en el municipio de Soledad que también se desarrolle un plan de ordenamiento territorial acorde a las necesidades reales del municipio en cuanto a su desarrollo, a la movilidad, al espacio público, al control urbano y a todos los temas que tienen que ver con este plan de ordenamiento. Me imagino que el primero que va a dar la conferencia, la charla será el señor Miguel Vergara, secretario de planeación distrital, que hará la introducción, los lineamientos de cómo se formó, cómo se estructuró, para que ya venga el alcalde Franco Castellano de decir, bueno, ahora vamos a hacer esto, porque aquí se están dando licencias, permisos de Atena, cualquier tipo de cosas, y no se mira el poco. Me imagino que será esa la metodología o hay otra metodología. El tema inicial precisamente radica en la ilustración que nos va a dar el doctor Miguel Vergara, el secretario de planeación distrital. ¿Cómo desarrollaron el plan de ordenamiento territorial de Barranquilla para de una u otra forma nosotros plantearle al alcalde de Soledad que no se haga una revisión del POP, sino que nosotros podamos entregar una propuesta de desarrollar un plan de ordenamiento territorial nuevo para el municipio de Soledad acorde a las necesidades del municipio? ¿Usted conoce a Soledad totalmente? ¿Lo ha caminado, lo ha visionado? Ahora mismo, de acuerdo a las funciones que yo estoy realizando en la dependencia donde yo trabajo, pues he tenido la oportunidad de visitar gran parte del municipio de Soledad y he palpado la necesidad en cuanto a movilidad, espacios públicos y todo lo que tiene que ver con el plan de ordenamiento territorial. Le pregunto eso porque creo que don Oscar Serpa, que también es arquitecto usted como presidente del capítulo oriental, le pregunto porque vamos, creo que mucha gente va a dar a paro de ciego y creo que Oscar de pronto es enfocado en lo que se debe constituir la verdadera ciudad y lo ha explicado muchas veces en el consejo. Dentro de ese marco, Oscar, de esa explicación que ha estado en diez oportunidades en el consejo, que todos los consejales lo aplauden, pero nunca lo llaman ni que lo tienen en cuenta para que ustedes ese tipo de iniciativas las involucren en el plan de ordenamiento territorial. ¿Usted la va a plantear ese día también? Buenas tardes. Buenas tardes, Damara. Día a tus oyentes. Sinceramente, la intención del conversatorio que vamos a realizar mañana en el punto vive digital de Soledad, tiene que ver con un enfoque metropolitano. En dos ejes que manejan la alcaldía distrital de Barranquilla en su nuevo POP. El primer eje tiene que ver con la ciudad-región. O sea, ellos plantean que Barranquilla debe convertirse en una ciudad-región y una ciudad que mira el río. Entonces, nosotros tenemos las mismas características de Barranquilla en cuanto somos la primera ciudad que tiene contacto en el área metropolitana con ella. Y en el otro eje fundamental es el de la movilidad. Hoy tenemos problemas, ya tú sabes que tenemos problemas en el municipio de Soledad y que Barranquilla trata de resolverlos a través de su sistema integral de transporte masivo, el trasmetro. Y que no es un proyecto solamente de Barranquilla. El proyecto era conjuntamente con el municipio de Soledad. Y ahí tenemos la prueba de que tenemos dos estaciones y que el municipio es el que llena básicamente el trasmetro, es el que aporta, mejor dicho, el que aporta el pasajero, los pasajeros, el mayor volumen de pasajeros lo aporta el municipio de Soledad. Y tú te puedes dar cuenta en los buses del trasmetro que cuando parten, parten llenos y cuando llegan, llegan llenos a la estación última que es la que tenemos acá en el portal del sur. Pero yo quiero, perdóname doctor, eso que está diciendo es verdad, de los dos ejes temáticos que usted habla, ilustra muy bien didácticamente, pero hay una cosa, esto no es de hoy, ni de ayer. Esto es desde antes que se hubiera posicionado el alcalde de Soledad. Esto es antes del primero de enero del año 2012. La pregunta de Amar se la hizo muy rápidamente al doctor Samper y quiero ampliarla. ¿Por qué hasta hoy, hasta estos días, es cuando, podría decirse, el grupo de arquitectos del municipio de Soledad está haciendo esto? Eso que dice usted es cierto, de que lo que tiene que ver el POT de Barranquilla tiene una referencia casi particular y similar con el POT de Soledad. ¿Pero por qué no nos hubiésemos independizado nosotros para realizar ese POT, para hacer ese estudio, para hacer esos comentarios, para hacer esas críticas que ustedes en estos momentos cuando están adelantándolas? Hay un año, 11 meses perdidos en esta temática, doctor. Don Oscar, antes de que vayas, tenemos un oyente que nos ha llamado hace ratico. Buenas tardes, ¿con qué hablamos? Buenas tardes, estimado Amar. Fuente. No, 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 yo en ningún momento he dicho que el plan de ordenamiento territorial que pretende hoy el municipio del distrito de Barranquilla aprobar en el Consejo Distrital es similar o igual al de Barranquilla, el de Soledad, no, en ningún momento he dicho eso. Simplemente he dicho que Barranquilla es la ciudad de referencia y hace parte del área metropolitana, el cual nosotros también hacemos parte. Lo que pasa es que en Barranquilla tienen dos años de trabajo adelantado y nosotros no tenemos prácticamente nada con relación al POT que fue aprobado en el 2001. Eso que me dice obliga a que por qué hemos hecho los arquitectos con relación a ese POT de ordenamiento territorial que nos regula en el municipio de Soledad, nosotros hemos hecho las observaciones pertinentes. Lo que pasa es que ningún alcalde en su momento nos ha escuchado. Inclusive nosotros, cuando se nombra provisionalmente al señor Jorge Iglesias como alcalde municipal de Soledad, nosotros le propusimos al señor Jorge Iglesias, y fue el único que nos escuchó, crear el Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial del municipio de Soledad. Y hoy en día, por derecho propio, los arquitectos deberíamos hacer parte de ese Consejo Consultivo y todavía es la hora que nosotros, la Secretaría de Planeación Municipal, ninguno de esos secretarios nos ha pasado invitación y nos ha involucrado en ese Consejo Consultivo. Ni los invitará. No, pero si no, se invitan ustedes como sociedad civil organizada a exigirle a la doctora Lourdes González González o al que haga sus veces ahí, exigirle que hay un derecho y la ciudad no es de la señora Lourdes, ni el señor Paraguantallano. Ellos se van ahorita y regresan a otro y el problema nos queda a los soldados. Hay que exigirle, porque tenemos un derecho. Y ustedes, conocedores de la temática, a exigirle los derechos de los ciudadanos que de pronto confiamos en que ustedes tienen mayor conocimiento en esa temática que nosotros. A mí me parece, Damar, antes de que intervengan los dos arquitectos importantes de Soledad en esto, a mí me parece que ha habido una lentitud tanto mental como de proceso por parte de la arquitectura soledad. ¿A usted? Sí, a mí me parece particularmente. Y segundo, parece que las relaciones desde el primero de enero del año pasado hasta esta época no han sido las mejores entre el mismo equipo de arquitectos de Soledad con el señor alcalde, porque ha debido el equipo de arquitectos de Soledad abordar al alcalde, como bien lo dice usted, y estar jodiendo de la vida todos los días al alcalde para tomar algunas determinaciones. En esa época el alcalde era más humilde, escuchaba más, atendía más. Ahora que el ego está encima, está lejos, ahora está más jodida, más difícil la cosa. De pronto, si usted de pronto queda como el hecho de los periodistas que le mandaron al alcalde, digo yo acá, el don Oscar no responde, le mando un corta por una propuesta interesante de la ciudad y el alcalde se le perdió y nunca las pudo encontrar, ¿sabrá qué pasó así con la asociación de arquitectos o es que nunca tomaron esa iniciativa ustedes? Nosotros al posesionarse el alcalde, inclusive le recordamos al alcalde los prevaricatos por omisión que han cometido los diversos administradores públicos. Y le recordábamos a él el cumplimiento de la norma y de los acuerdos aprobados en el consejo municipal. Inclusive le aprobamos un proyecto, le manifestamos que estaba en mora un proyecto que fue aprobado desde 1993, antes de la ley 134, que era el proyecto de comunas que fue aprobado en el municipio de Soledad. Y estamos en el 2013 y eso fue aprobado en el 93. ¿Qué quiere decir? Veinte años. Veinte años y todavía estamos hablando de comunas en el municipio de Soledad. Bueno, pero hay una canción que se llama Yo te adviento de veinte años, de pronto se la aplica. Sí, pero ya el proyecto de acuerdo está aprobado. Pero no es una mamadera de gallo también en el tema de las comunas de Soledad. Es una mamadera de gallo lo que están haciendo estas ministras. Inclusive nosotros hicimos esa observación para no hacerle los requerimientos de ley, o sea, para no entrar en ese aspecto de enfrentamiento entre comillas, entre el alcalde y el sector como gremio. Porque nosotros le recordamos al alcalde, le hemos recordado diversas leyes que no han sido aplicadas y diversos decretos que no han sido aplicados en el municipio de Soledad, que él tiene que cumplir como administrador local y como representante legal del municipio de Soledad. O sea, nosotros sí hemos hecho, le hemos hecho las correspondientes observaciones que no nos hayan parado bola en su debido momento, como nunca lo han hecho ninguno de los administradores públicos. Inclusive José Zapata, que fue el primer vicepresidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, nos paró bola en ese momento. Ahora, no quería pensar lo mismo del señor Franco Castellano, pero bueno. Yo quiero preguntarle al doctor San Pedro pónganse la mano en el corazón si han cumplido ustedes a cabalidad con la sociedad civil de soledad si son conscientes de que el aporte de ustedes ha influido en algo para la transformación para el estudio del POT o se quedaron relegados ustedes en esto yo pienso que si nosotros nos hemos quedado un poco relegados en cuanto al aporte que nosotros podemos entregarle a la comunidad del pueblo de soledad no hace falta digamos una participación mucho más activa de parte del gremio de parte de la sociedad colombiana y aprovecho esto para manifestar que la intención que tenemos actualmente precisamente es de ser más participativo más propositivo una reivindicación reivindicarnos en cuanto a lo que hemos podido gestionar para el municipio de soledad tenemos un oyente en línea buenas tardes con quien hablamos mira, la mala escúchame que te regalo nuevamente para decirle primero mi respeto al antinesto Oscar Certa que merece vuestra atención vuestro respeto por lo que hemos denunciado que da oportunidad de denunciarlo pero le voy a decir mi estimado Oscar Certa te vas a quedar con las ganas de que te esperes te llames y no lo haces a través de una acción que la ley y la constitución nos permite imagínate para ponerte un ejército el Congreso de soledad existe el Consejo de la Victoria de Saúl y en esa administración nunca se ha reunido nada aquí también sin ninguna cultura tampoco se lo ve entonces aquí si no se toman los argumentos que la constitución y la ley colombiana le permite a la sociedad civil para actuar no vamos a conseguir nada pero hay una cosa que decía Laureano Gómez las leyes se hicieron para violarlas yo creo que en Soledad donde violan todas las leyes decretos normas y pares de contar no hay voluntad política de los mandatarios que han venido a Soledad ni han democratizado la función pública el secretario de salud tiene un grupo de asesores colaboradores la señora de cultura de igual manera la señora de la urgencia o el secretario de la presión le da sus veces tiene cualquier tipo de consejo consultivo tiene estratificación tiene el plan del detenimiento territorial tiene de todo y no le paran bonazos como dice usted mamadera de la ley cree usted que después de esta actividad de este conversatorio don arquitecto Andrés se pueda manejar este tipo de pedagogía este tipo de ejercicio en el municipio de Soledad para ir involucrado tanto al consejo como a la ciudadanía de lo que realmente Soledad tiene que proyectarse no esperando que termine lo que Barranquilla va a manejar en lo que concierne aspirar hacia el río cuando Soledad tapo de espalda al caño no la intención la real intención que nosotros tenemos es de marcar pautas entregarle propuestas desarrollar un plan de ordenamiento territorial a las necesidades del municipio nosotros queremos que la comunidad participe para esto se ha programado esta serie de conversatorios precisamente para que la comunidad se involucre en su propio desarrollo y que las propuestas que salgan de los conversatorios nosotros buscaremos una forma de aplicarlas de hacer las propuestas para que sean incluidas dentro del plan de ordenamiento territorial del municipio de Soledad a ver doctor Sanper ¿tienes familiar de de Sanper Pizano? no ah bueno otro hubiera otro hubiera contestado ojalá entonces es lo siguiente ¿cuántos arquitectos hay en el municipio de Soledad oriundo o que residen en Soledad? bueno a través nosotros contamos con un listado de aproximadamente 25 miembros o sea que habitan y que están próximos pero activos activos bueno ¿por qué no saca ese listado para que en los diferentes medios le hagamos la citación a ellos diciendo hola maestro vea los doctores Sanper y Serpa los están esperando para que contribuyan para que colaboren para que no se sigan haciendo lo que se está haciendo con Soledad una sola mamadera de gallo que es lo que hay aquí ¿por qué no? saquen ese listado por favor y envíenlo aquí a periodistas de línea envíenlo a Adolfo Osorio en Hablemos Claro yo sé que Adolfo Osorio dura 5 minutos hablando de esos arquitectos y nosotros hacemos lo propio porque es que cualquiera que lo escuche dice ah joder esos dos carajos no están haciendo nada esos dos carajos con apellidos de presidente de presidente y el otro de candidato uno de presidente y el otro no es que un momento y conserva su doble la camiseta y defendió al señor Sanper por eso aquí los tira acompañando aquí los tira acompañando aquí los tira acompañando pero no es Sanper del consejo municipal no es Sanper de aquí de la asesor yo los invito los invito de verdad que nosotros tomaremos atenta nota a ese consejo que nos da en este momento y vamos a hacerle llegar el listado haga un comunicado de prensa y en un diario la libertad por lo menos yo le garantizo que allá se publicará ese comunicado de prensa pero Damar dijo algo importante que es el corta y pega aquí ya hubo un caso donde hubo una asesoría que buscó el señor Antonio Fernando Castillo y costó treinta y tantos millones de pesos yo no sé si costó más doctor Serpa ¿cuánto costó? no se me ría dígame ¿cuánto costó eso? treinta y tantos millones de pesos cuando el señor del consejo empezó a leer municipio de Soledad municipio de Soledad departamento de Atlántico municipio de Soledad departamento de Atlántico municipio de Barranca departamento de La Guajira se robaron la plata se robaron la plata porque hicieron una vaina y de Barrancas de La Guajira allá donde Kiko Gómez el que está preso el gobernador que está preso imagínese usted ¿hasta dónde nos fuimos? ¿hasta allá? un documento un tanto profesional capacitado en el municipio de Soledad hagan eso por favor nosotros vamos a estar atentos para no permitir que ese corte pega se haga nuevamente en el municipio de Soledad nosotros creemos que como órgano consultivo la ley nos faculta para que nosotros participemos dentro del desarrollo del plan de ordenamiento territorial del municipio perdóneme y dicen que ese plan de ordenamiento territorial fue un corte y pega de Medellín ¿el que trajeron? el que trajeron Montanilla que un arquitecto reconocido hizo los trabajos sí, fueron unos consultores privados privados con la dirección del arquitecto Jaime Montanilla privados por el nombre pero estaban vivos por la otra cosa le quiero preguntar ya para finalizar pregunta final al arquitecto Sanper Andrés Sanper ¿qué esperan ustedes del doctor Franco Castellano quien va a tomar va a ser uno de los que va a estar en el conversatorio? quiero que me responda después del oyente que va a participar buenas tardes ¿con quién hablamos? claro sí, buenas tardes sí, mire yo no voy a participar en el programa es para una señora de aquí del barrio de las agarritas de solidaridad tenemos el puesto de salud que eso no sé qué va a pasar cuando el puesto de salud porque no está funcionando ahí estaban en viviente y queremos saber qué solución van a tomar porque antes teníamos el puesto de salud que no funcionaba esto lo tienen ahí esto solo hay unos marihuaneros metiéndose con los vecinos también tenemos un lote aquí entre las partes atrás de los mandos Salamanca y Salamanca y Salamanca eso ya estamos cansados tanto y además que vengan y que vengan para que lo limpie porque es una mosquitera vengue y de todo y allá se refleja el agua cuando llueve y nada se viene ¿qué es lo que pasa aquí? que nadie nos oye bueno nos responde cuando tocamos el temita ese don Andrés nosotros el señor alcalde primeramente esperamos que asista a la invitación que le hicimos de mañana sábado a las 9 de la mañana en el punto vive digital para el tema del conversatorio del plan de ordenamiento territorial y su incidencia metropolitana lo segundo es que permita que la sociedad colombiana de arquitectos de arquitectos inquietos inquietos en este foro que se va a revisar en el municipio de Soledad muy amable por estar aquí periodistas en línea de toda edad el senador de la república representante a la cámara diputado concejal y es alcalde de Soledad el doctor Jaime Bolívar Barro les pregunta a los arquitectos Serpa y San Pedro que a qué hora es el evento a las 9 de la mañana ¿dónde? parece que ahí viene la llamada del doctor Bolívar que quiere hacer unos aportes mientras tanto esperemos mientras tanto le digo que Julio Cantillo es acción más que palabra Funcontes Fundación Construyendo Tejido Social para la Equidad a las Víctimas de la Violencia y la Familia de Escasos Recursos tenemos un oyente en línea buenas tardes ¿con quién hablamos? buenas tardes a ver buenas tardes sí, sí, sí lo estamos escuchando no, lo estamos escuchando bien lo estamos escuchando bien doctor Bolívar no, usted siga siga, siga siga hablando que yo acá lo le coordino para la mano está hablando un segundo especial lo mismo que el doctor Serpa y el doctor San Pedro que ha sido para mí motivo de preocupación esta situación que está ahí dentro con respecto el plan de ordenamiento territorial que no soy un experto pero entiendo que es prácticamente la columna de todo lo que se piense hacer en Soledad a futuro espero comparte por lo siguiente porque esta mentira hizo el plan de ordenamiento territorial que a mí me parece que es imposible que no no lo piense y aunque es imposible que ahora aquí haga ese plan de ordenamiento territorial sin tener en cuenta Barraquilla para mí que son dos planes de ordenamiento territorial que son complementarios e interdependientes porque es una conurbación de ellos y son soluciones para una cita por ejemplo Barraquilla tiene la central de abajo hasta en Soledad tiene la central de transporte en Soledad y Soledad tiene las otras instituciones en Barraquilla de manera que no podemos hacer la idea de que somos dos cosas distintas si lo somos pero digamos somos como siameses tenemos que trabajar en conjunto con Barraquilla Barraquilla no puede trabajar sola ni caminar sola porque trae que trae a la Soledad y Soledad no puede dejar de hacer un tránsito solamente solitario en combinación con Barraquilla en correspondencia después de Barraquilla porque no lo puede hacer de manera que me parece muy plausible lo de mañana una iniciativa maravillosa y sobre todo si se encuentra que la organización del arquitecto tiene facultades legales para participar en el desarrollo del PON debe ser explicado obligatoriamente por el alcalde no es una premedidad es una cuestión de prevención de la sociedad de arquitectos realmente está estipulada para eso me parece muy bueno y ojo Soledad está perdiendo tiempo porque Barraquilla va a estar todo va proyectándose van hablando de ciudad de ciudad de región y de la ciudad de la ciudad de la Soledad que es lo que quieren hacer los arrendilleros nacionales eso es todo bueno don Jaime Barros es alcalde senador de la república en periodista el 9 de noviembre mañana desde las 9 hasta las 12 del mediodía en el punto vive digital es el conversatorio ciudad tema el Ponte Barranquilla articulado la región en lo que marca la incidencia de la ciudad metropolitana don Emil Soledad